Día número 100 del estado de emergencia y los casos hasta el momento confirmados son de 257,447 fallecidos, 8,223 personas. Estas cifras, que para nosotros nos suenan a eso, a cifras, para los científicos es material importante como para poder hacer algún ensayo de proyección de lo que se vendría en el futuro en esta ya semana número 15 de cuarentena. Marco Loret de Mola es matemático y gerente general de MATLAB. Para él, estos números son materia prima para poder tener esta conversación y que nos diga, en principio, ¿cuál ha sido la evaluación del desarrollo de estas cifras y qué es lo que nos puede esperar a muy corto plazo? Señor Loret de Mola, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta está ahí. ¿Qué es lo que nos espera en un futuro cercano? Y si es que ya podemos hablar de una verdadera meseta. A ver, primero, ¿qué nos espera? Es muy complicado poder determinarlo, ¿no? Cada vez es más complicado, a pesar de que los números se han mejorado. Además, los expertos confirman que hay que esperar, ser prudente y por lo menos tener una o dos semanas de una nivelación para poder decir que esta es una situación ya óptima, entre comillas óptima, ¿no? Aún tenemos un crecimiento, ese crecimiento ha bajado, pero aún se está dando, aún hay un incremento que tenemos que trabajar, ¿no? Haciendo un comparativo con hace 50 días, nosotros hacemos, por ejemplo, este número de acá, es un 18%. Lo que hacemos nosotros es de las pruebas, de la cantidad de pruebas que se haga todos los días, cuántos infectados están saliendo por las pruebas. Ahorita, actualmente, esta semana estamos en 18% de promedio, ¿sí? La semana anterior, que fue completa, fue 18% también, para que sea más justo. Hace 50 días el promedio era 17%. Entonces, ahí estoy tratando de responder un poco tu pregunta, ¿no? Bueno, ahorita, actualmente, la semana pasada tuvimos 3.600 registros nuevos infectados en promedio, de lunes a domingo. Hace 50 días el promedio era 3.000. Entonces, son varios factores ahí por los que puedes darte cuenta de que... A ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hemos aumentado en el tiempo la cantidad de personas contagiadas? Ahorita estamos... Por día. Exacto, ¿no? Ahorita estamos un poquito más alto. Lo que yo diría es que hemos pasado la punta, la parte más difícil, aparentemente, en la semana 12 y 13, donde justamente encontramos más infectados por cada prueba que hacíamos. Tuvimos una semana de 24%, ¿no? Prácticamente uno de cuatro personas que encontramos en la calle, una estaba infectada. O sea, ahorita estamos en 18%, que podríamos decir que es uno de cada seis, prácticamente. Entonces, ha bajado eso. Ahora, el número... Pero estamos al mismo nivel que hace 50 días, también. No hay interrupción, señor Loreto Mola. El número de pruebas que estamos haciendo se ha mantenido constante, o hemos aumentado el número de pruebas, o hemos disminuido. Porque eso también es determinante para un resultado exacto, ¿no? A menor número de pruebas van a salir menos contagiados, ¿no? Eso es verdad, pero por eso es que siempre nos fijamos de ese porcentaje, Mauricio. Porque yo puedo hacer 10 pruebas, pero me salen 5 contagiados y es 50% del resultado, ¿no? Entonces, por eso ese porcentaje es muy importante. Ahora, respondiendo a tu pregunta, hace 50 días hacíamos la misma cantidad de pruebas que ahora. 20.000 en promedio, porque nunca es constante, ¿no? Hoy semana 19, semana 23, 20.000 pruebas en promedio. Hace 50 días, como te digo, la misma cantidad, podría decirse, que estábamos haciendo de pruebas. Un poquito menos de moleculares y más rápidas en proporción, ¿no? Eran 18.000, 2.000, ¿no? 18.000 rápidas, 2.000 moleculares. Al día de hoy estamos haciendo 17.000 rápidas, 3.000 moleculares también en promedio. Bien, yo a preguntarle, Marco, un buenos días. Le habla el Dr. Huerte. Encantado de saludarte a la distancia, Marco. Encantado, doctor. Muchísimo gusto. Aquí en Estados Unidos, Marco, hemos tenido un fenómeno muy, muy interesante. Por 81 días seguidos, el número de casos ha estado constante entre 20 y 30.000 como una especie de meseta. Y recién la semana pasada se ha empezado a disparar para arriba otra vez, parece, por las manifestaciones y por la reapertura de los negocios en varios estados. Entonces, ¿podríamos comparar esto con lo que tenemos en el Perú, que ya van varias semanas que estamos allí en esa cosa que subimos, bajamos, subimos, bajamos? Bueno, nosotros debimos saber que ha decrecido hace unas buenas semanas. Ahora, justamente como se ha liberado la cuarentena, ¿no? La gente decidió por sí misma liberarse por las condiciones que tenemos en nuestro país. Es que mantenemos aún esos niveles. Y por eso es que decimos que aún no podemos afirmar que estamos en una meseta, porque continúa el crecimiento, ¿no? Acá hicimos un cuadro de fallecidos, justamente por este doble, ¿no? Por la doble data que tenemos. Y también el subregistro. Y tenemos aquí abril, tenemos mayo y tenemos junio. No sé si se puede ver claro. Y hemos puesto todos los fallecidos, incluyendo COVID y no COVID. Y si se dan cuenta también, la curva tiende un poco a la misma conducta que la curva de nuevos infectados, ¿no? Está como que aplanándose. Pero aún si se dan cuenta hay un crecimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En cualquier momento, como ha pasado allá, podría dispararse nuevamente. Marco, cuando dijiste que había ciertas buenas noticias, ¿a qué te refiere, Marco? Me refiero que ya están, justamente nos fijamos en ese porcentaje. No solamente en lo que es pruebas, porque hay buenas noticias también en el área de salud, ¿no es cierto? Pero en lo que es pruebas, ese porcentaje, había semanas donde teníamos, la semana 12 y la 13, la semana 12 fue 24%. De las pruebas, 24% de personas salían infectadas. Y en la semana 13 fue un 20%. En la semana 14, la anterior, ya bajó 18%. Y esta semana estamos empezando con 18%. Entonces estamos encontrando menos infectados, lo que está reportando el Estado, por supuesto, por cada prueba que hacemos. Ese es un punto positivo. El segundo punto positivo que nosotros valoramos mucho es nuestro versus. Nosotros evaluamos en cantidades. ¿Cuánta gente está entrando infectada al sistema de salud? ¿Y cuánta gente está saliendo de alta? Y la semana pasada, la semana 14, por primera vez, podemos decir que si entraron 100 infectados al sistema, salieron 104. Entonces es bastante positivo, ¿no? Pues qué interesante. O sea que, digamos, estamos en el día 100 de esta cuarentena social obligatoria, de esta cuarentena obligatoria, estamos todavía con números variopintos, este marco. O algunas cosas positivas, otras cosas negativas, pero lo que preocupa es lo que tú dices, que estamos todavía aumentando casos. Obviamente es difícil predecir el futuro, no sabemos lo que va a pasar. Se supone que va a aumentar todo, pero la verdad es que en este momento no. De todos los marcadores que tú sigues, de todos los parámetros que tú sigues, este marco, ¿cuál crees tú que es el más importante para que nos vaya vislumbrando el futuro? En lo personal yo valorizo mucho ese porcentaje, porque si, por ejemplo, hoy día nos dieran 20.000 pruebas, pero nos sale 30%, como hace dos semanas tuvimos, tuvimos un 31%, eso significaría, caramba, en la calle están encontrando más personas infectadas. Y eso genera, ¿no? Es una bola de nieve, ¿no? Marco. La semana pasada 18% y esta semana 18%, pero hoy ha sido particular. Paralizamos el transporte público y hemos visto realmente aglomeraciones en toda la ciudad. O sea, el hacinamiento ha sido impactante, ¿no? Sin transporte público, comprendemos la gente desesperada por no perder el trabajo que tienen, se han subido, pero masivamente a los buses, no sé si has visto las imágenes y tienes ese registro de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta esa conducta que hemos tenido por una huelga, imagínate, una huelga de transporte en medio de pandemia, lo que ha motivado en las calles. ¿Crees que eso afecta para la siguiente semana que sigamos en 18% o se ve de alguna manera reflejado con un aumento? Yo sé que no podemos adelantarnos a ver hasta que no hagan las pruebas, pero es una conducta que no hemos visto antes, porque la huelga se ha dado hoy en la mañana y ha sido realmente desbordado el tema del micro que pasaba por ahí, ¿no? Bueno, tenemos, esa no es nuestra especialidad, ¿no? Pero nosotros tenemos que esperar un poco a recibir la data para empezar a hacer proyecciones. Desde hace tres semanas todo el comportamiento del Perú es irregular, ¿no? Creo que no se da en ningún lado del mundo. Hay que esperar finalmente, hay que implorar a la población que se cuide mucho, ¿no? Pareciera que todavía no toma conciencia de la real magnitud y ver cómo ese efecto tiene finalmente números y qué proyecciones podemos hacer, ¿no? Ahora, en México, tú sabes que en México, estoy seguro que sabe, Marco, en México, 50% de las pruebas son positivas. 50%. Ciertísimo. Ahora dicen ellos que solamente es porque hacen pocas pruebas y casi todas las que hacen, las hacen en gente sintomática. Esa puede ser una razón, ¿no es cierto? Exacto, sería algo que siempre pedimos desde MATLAB es exceso de información, ¿no? El Estado, si nos informara aquí cuál es su lógica para tomar las pruebas, ese 18% tomaría un mayor valor. Exacto. Si lo están tomando en, qué sé yo, en los buses o en los hospitales, lógicamente ese nivel va a subir o va a bajar. Entonces, eso también nos deja ciego lo que puede estar pasando en México, ¿no? ¿Dónde están haciendo esas pruebas finalmente? Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marco, por habernos dado luces con tus números y sobre todo por decirnos de que por lo menos dentro de todo lo malo hay cosas positivas por allí a las que tenemos que ponerle ojito en los próximos días. Mauricio Mabel, regresamos después de la pausa entonces. Así es, con el doctor Mauricio Bustamante, especialista en salud internacional. ¡Suscríbete al canal!